es que una mi gente como estamos el día de hoy pues el día de hoy les traigo una noticia muy muy importante para todos pero antes que nada pido disculpas si escuchan como un tipo de ruido de viento o aire así que como que estuviera soplando pero es que mi computadora está renderizando un vídeo que no sé qué día van a ver ese vídeo o lo verán después no solamente no sé cuándo lo van a ver el vídeo pero mi computadora está trabajando en eso más aparte estoy grabando esto con mi computadora así que estoy forzando más de lo normal pero ni pedo va a ser rápido así que ni pedo la noticia de que les quiero traer esto es sobre puji ya que pues como sabrán yo me dedico a este juego y pues microsoft decidió regalarnos este juego o darnos días de prueba para la gente que no lo tenga todavía desde el 19 desde 19 de abril hasta el 22 de abril o sea es un fin de semana completo que la gente podrá probar este juego completamente gratis y como sea el juego completo me refiero a que podrás jugar modo solitario o modo dúo con escuadras ya completamente gratis para la gente que no tenga ese juego exilio y si lo piensa comprar y no está seguro pues ahí verán el programa el juego el por probarán el juego totalmente gratis no más aparte dice que aquí que todo lo que consigas durante este tiempo se te quedará para tu cuenta así que si decides comprar si decides comprar el juego disculpe es que no me encuentro muy bien el día de hoy si decides comprar este juego todos tus puntos tu experiencia y todo ese desmadre se quedará guardado y ahí estará no más aparte una noticia muy 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 grande es para no tan grande porque es de paga pero si tienes el dinero suficiente ellos van a regalar no regalar pero es para meter un pack de traje para los personajes que costará aproximadamente siete dólares aquí que eso complemento como el suerte que nos regalaron para la chaqueta que nos regalaron pues como un complemento de ropa verdad que creo que le estaré mostrando la foto si hay gente que quiere comprárselo pues se lo puede comprar son siete dólares y si no pues no sé pues yo creo que si me lo voy a comprar solamente para traerlo y salga el canal y cosas así pero ni pedo esto es todo por hoy como les digo es noticia muy 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 rápida el juego estará disponible gracias para todos por un fin de buen fin de semana pruébenlo disfrútenlo y díganme qué piensas sobre el juego si realmente vale la pena o no o qué onda y si es todo espero que les haya gustado de la inscribirte comparte con sus amigos para que se enteren de esa noticia y muy muy importante para todos tus amigos si tú dale compartir tu cuenta de compártelo tu facebook o tu twitter o lo que tú tengas compártelo dile que el juego va a estar disponible para todos desde 19 de abril espero que lo disfruten mucho al máximo como yo lo he disfrutado pero sí nos vemos la próxima un saludo a todos adiós